Voy a extrañarte todo el tiempo Voy a pensarte a cada instante Yo sé que nunca habrá un consuelo Que me aleje de quererte Si he sabido que es amarte Y hacer mi idea que estás lejos Imposible de alcanzarte Que solo queda tu recuerdo Ya no puedo ni tocarte Voy a extrañarte para siempre Porque jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque sea brava la realidad No te imaginas cuantos sueños Por las noches me persiguen Y aunque el poco de mi empeño Casi siempre me consigue Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente De que jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque sea brava la realidad No te imaginas cuantos sueños Por las noches me persiguen Y aunque el poco de mi empeño Casi siempre me consigue Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente De que jamás podré olvidarte Mi amor Voy a extrañarte Para siempre Voy a extrañarte para siempre Porque te necesito de carácter urgente Voy a extrañarte Para siempre Mi vida entera Y es de recordarte mi amor Y es para mí Para toda una vida Mami Llego romántico Mami Y su salsa Voy a extrañarte Para siempre Para siempre Yo nunca pensé De ti alejarme Voy a extrañarte Para siempre Ya que ya no estás conmigo Vuelve a mis brazos Que lo pido por favor Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Voy a extrañarte Para siempre Para siempre Fuiste lo mejor de mi vida Y me enamoré Fuiste lo mejor Y yo me ilusioné Voy a extrañarte Para siempre Solo queda tu foto Pa' mí Solo queda tu recuerdo Voy a extrañarte Voy a extrañarte Para siempre Para siempre Para siempre ¿Qué he dicho todo? ¿Por qué no? Bueno Vaya que sí Tremendo Festival ¡Gracias!